La delincuencia y la criminalidad han sembrado el pánico en Villafaro, Santo Domingo Oeste. En este sector han caído, abatido varias personas, supuestamente de manos de la banda, los campanas. Los jóvenes de hoy en día tienen que actualizarse. Búsquense sus chelitos trabajando tranquilos. Sin cometer, sí, porque eso es una forma de vida, pero no la correcta. La correcta es trabajar y echar para adelante y ser tranquilos. Pero en este colmado fue asesinado un joven cuando miembros de bandas se disputaban el control en el barrio. Aquí viene mucha gente de todos lados, uno no sabe de qué lado es. Viene gente de los meninas, de todos lados. Hacer su mano, ahora yo. Los robos y atracos obligó a las autoridades a desplegar agentes policiales y unidades tácticas en Villafaro. Estábamos en sus obras. ¿Había temor por los problemas de banda? Pero claro, porque era que no nos dejaban fluir. Uno tenía miedo hasta de abrir. En este sector la banda, los campanas, ha sembrado el miedo. Por eso el efectivo patrullaje policial. Juan Francisco Herrera, RNN.